y bueno gente como están estamos aquí un nuevo vídeo para ganar de msp y hoy les traigo un nuevo vídeo que es de este chabón se mete el transporte o de repente una gente estamos acá en un nuevo vídeo que es el de la review de infernal hsf van a tener ip y puerto en la descripción como tanto su discurso y no sé cosas del server uy esto me despido de efectos como de noche de noche y me comió una noche estamos acá en infernal hsf creo que voté este es un partner y tengo mío a ver si yo estaba abriendo las que hizo ahorita bueno esto es lo que me salió en las que es nada mal todo bien todo nice y quiero ores para formar mi función y esto cuál es la cósmica quiero stacks de bloques voy a cambiarlas no me queda nada ahora voy a vender esto en esta cosita a vernos botas consignó él me dijo en el cerro en él somos bueno antes no le ha enseñado las que es pero están muy buenas las que ahorita se la voy a enseñar solo daimon ore tuki 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 todo esto creo que ya no tengo ningún tipo de oro en él nice ahora voy a aclamear mi parte ya la cree no sé por qué me comí noche pero no hay problema así que pongo barraec barraec o ender chest como le quieran decir tengo todas estas cosas acá bueno que saco hace poco me saco me saco un kit bar en él no sé cómo voy a llegar a mi factor full archer full archer podría ir voy a guardar solo lo que me importe a ver me importan las cosas de guardar estos ores no me interesa igual que esas manzanitas las puedo saquear así que dejo las dos no me interesa la protección 2 si me interesa no las perlas y los partner ítems y están las pedos estas botas de dos la voy a tirar ella no quiero nada pedo la pechera y esto bueno sí pero después reclamo más cosas así que dejo todo lo que sea peor no es dejo esto dejo esto las llaves mi tic las bueno me la llevo por si acaso la noche no no sé a dónde caben no sé el arco no me sirve porque me voy a sacar un equipo bar digo archer barra jiqui un builder daimón me quiero el archer 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 y estos son todos los kits no los había visto todos están bonados tienen el starter daimón builder miner bar infernal donde ese que no lo canso ver no lo canso ver cuando tiene nombre no sé bueno tiene el archer el mon el frost y me voy a agarrar el archer a ver cómo es sin todo necesario comida pues sí con la gente ya que estoy full archer me voy al chorizo el norte creo que es el norte no sé por qué está mal hecho pero bueno este es el norte y vámonos para allá a ver que me carguen los chunks vamos vaya a 20 para pelear hasta llegar tuxo ah ya me creé toda la factura y todo eso no sé por qué no comencé a grabar para fda bueno gente acabo de depositar todo mi dinero nada más allí chill porque la estaba depositando no ahora ya vamos a ver vamos el owner el owner me ven casi no he hecho cortes solo un cortecito que acabo de hacer ahorita pero de ahí nada más si se preguntó por qué estoy hablando como medio retrasado mental porque es de noche y acá y no quiero hablar tan fuerte xd a ver cuándo llego a dónde puede conseguir ya no sé no sé voy a climear ya de una vez así que tiene una pot una potion infernal hcf le trago uno de estos y si vamos si vean un video como fluidísimo chetarlo es por qué cosa a ver ya unos 5 minutos grabando nice tuki tuki no sé si acá ya podré en el me dice que no el server así que vamos más allá vamos allá vamos vamos supongo que ya habrán habrán facciones por acá allí vi un cofre ah pues no del mapa del rod aquí ya puedo conseguirlo aquí voy a climear justo acá puede ser el primer clime del norte barra f clime a ver si funciona bien el clime climeamos de acá si de acá puede ser un clime grande de aquí hasta tucson acá bueno no es tan grande pero me sirve pongo acept f un clime acept ah ya tengo un clime x de ello de 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 tarado ahí vino bueno estoy en dynamic ya en mi en mi faction vamos a a poner el f home bueno gente voy a hacer un corte de y ahí volvemos voy a hacer mi faction y volvemos gente tengo que editar el video y todo eso también chao después los traigo en clips de pvp y cosas así y bueno gente este fue el resultado de de mi faction fue un no sé algo mínimo fue algo mínimo que hice pero se me olvidó algo que bueno como no tengo más cosas que ponerle porque ya me saqué otro kit que es el tunder algo si aján el tunder kit pues lo voy a poner tierra no sé tierra algo feo mis faction no son las mejores que hayan visto pero son chicas ya este fue el resultado de la faction fue mínima ya voy a invitar a toda la facción a solo vino a winter bueno a winter lo que está en la facción de la unera así que bueno voy a invitar a no sé a mayor a mis amigos a bueno esta pelotudez nice bueno gente ya ya voy a pedir un camp voy a poner a ver que antes me quito el chat de este quien me campea estoy grabando para review no sé como se escribe el review así que lo puedo hacer creo que así se escribe que me campea estoy grabando para gente creo que aquí no sirve el barra modo o estar un lado no sé para los es para los partners no sé yo voy a ver ya voy a decirle a ya al al server voy a hablar con él no sé voy a decirle che no sirve coso coso pues bueno gente aquí estamos ya voy a ver qué onda gente a ver si me viene a campear a alguien por favor que sea alguien que no sepa pvp porque me va a reventar todas las malas a ver a ver si me deja a ver si me deja esta entra en el server a ver uy quien me campea estoy grabando para review no creo que me campea a alguien a ver uy bueno bueno gente voy a hacer mi cortecito para ver quién viene quien concha vino a quien esta carrera mi mi lo dejo con ahí con eso no gente lo dejo despues con el clip de pvp chao bueno gente mmm pues nadie vino nadie vino a campearme porque estoy la loma del orto pues nadie vino a campearme porque estoy lejos obviamente estoy menos en el centro estoy en el norte y bueno gente eso nada mas nadie me vino a campear pero bueno gente no esta aqui el video de hoy espero que les haya gustado nada mas ese ehh grise espero que me utilicen estas pelotas ehh y ehh y ah ehhh y ehh 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 y de nuevo mantenimiento